¡Fanda la sota! ¡Se llama el conejo muchachos! ¡Ándense! A la gente que le gusta apreciar, saluditos en la buena. ¡Esto es loco de mi compañero Pepe! ¡Saludos parientes! El día primero de marzo, señores, tengan presente Se trata de dos valientes que pelearon frente a frente Un lunes por la mañana empezaron a tomar Y tuvieron un convenio que se tenían que matar Cante, le dice al conejo, no vayas a traicionar En tu reloj deja la hora en que vamos a pelear El conejo le contesta, soy hombre aquí donde me ves Yo no traiciono a los hombres, mejor les beso los pies Serían las siete minutos que sus relojes marcaban Uno al otro le decían Que la hora ya se acercaba Cante, le dice al conejo, la hora ya se llegó Luego sacó su pistola y al conejo le gerró El conejo lo agarró y el brazo le levantó Y así se hace candelario y diez marazos le dio Cante, le dice al conejo, acábame de matar No se te olvide conejo, que me tienes que pelear El conejo lo acabó, con la arma de su contrario Con sus armas se me unó y ahí se puso a velarlo Vuela, vuela palomita, vuela muy lejos de aquí Este caso sucedió en Zapota, Nayarit Ya con esta me despido, amigos, ahí se los dejo Aquí termina el corrido de Don Cante y el conejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!